El plantel de reserva de la Universidad César Vallejo afina la puntería para esta vez darle a UTC en una plaza complicada como Cajamarca. Conversamos con el técnico Marcelo Astejiano. Seguir en la etapa de formación de los más jóvenes es un proceso largo, lógicamente va de la mano de la confianza, el estado de ánimo es bueno. Astejiano toma con calma esta última goleada propinada a San Simón y lo que más le preocupa es continuar puliendo a los poetitas. Desde los puntos de vista, desde lo físico, desde lo técnico, desde lo táctico, no solamente a nivel de equipo sino a nivel individual, más que nada eso, tratamos de corregir errores, mostrar videos. Destacó el trabajo de varios elementos y asegura que con mayor competitividad, la reserva dará que hablar más adelante. Por el momento espera reforzar la parte formativa. Y lógicamente, y después que como profesionales tengan un comportamiento adecuado porque no solamente son jugadores de fútbol, o sea, son seres humanos y son parte de esta sociedad y bueno... Gracias. Gracias. Gracias.